Mi amor, lo que sepas son los dos, que tú, que solo tú eres la razón de mi existencia Pero no te imaginas lo mucho que me duele que juegues con mi corazón Solo un juego de amor fue para ti, ya no quiero más sufrir por ti Ya no, ya no, ya no, ya no ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Tú eres la razón de mi existencia Si no pude vivir, pero tú Tú no debes Me marco en mi corazón, ese juego de amor Pero hoy, cómo me duele que me deje sin tu amor Que te marcha sin razón, pero tú, tú no comprendes Que te quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir por ti Grupo de escucho Grupo de escucho Que te quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir por ti Que te quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir por ti Que te quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir por ti ¡Ya no quiero más sufrir por ti, ya no cybersecurity! Cómo me duele, que me dejes sin tu amor, que te marches sin razón Pero tú no comprendes, que te quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!